una ciudad colonial romana timgat las ruinas de una ciudad romana fueron descubiertas enterradas en las arenas del norte de algeria en 1881 la ciudad conocida como timgat fue encontrada tal como había sido dejada 2000 años atrás numerosas estructuras romanas habían sido construidas para demostrar el poder y la prosperidad del imperio en aquella época aquí se contaba con agua de lluvia almacenada y con un sistema de riego junto a las paredes de esta área abierta se pueden ver bancos para sentarse en cada asiento hay un hoyo se trata de un baño público el agua de lluvia fluía a través del canal más abajo limpiando los desechos de hecho el sistema de suministro de agua y del alcantarillado son especialmente destacables una característica especial de timgat es que todas las casas eran del mismo porte porque la ciudad había sido diseñada con un sistema de cuadriculado el dividir la tierra en partes iguales entre los romanos y africanos y promover la igualdad constituía un gran atractivo para los habitantes de la ciudad timgat era la encarnación del poder romano pero también existía con otro propósito político oculto cuando timgat fue construido se declaró que sólo los ciudadanos romanos podrían vivir allí la ciudadanía romana se le daba a todo hombre que completaba 25 años de servicio militar y a su hijo la gente que quería el beneficio de vivir en estas condiciones favorables y también donar bienestar a sus hijos voluntariamente se unía al ejército timgat fue la ciudad construida para soldados que ganaron la ciudadanía luchando por roma la recompensa de soportar una dura vida militar era la perspectiva de llevar una vida elegante en timgat de hecho en la esquina de la plaza pública se encuentran los restos de un antiguo grafiti en que se lee cazar bañarse jugar juegos y reír esto es vida